¿Conoces la leyenda del esqueleto de Mewtwo? Se llama Mewkeleton. Una vez completas la Torre Batalla de la Edición Cristal, puedes acceder a la Cueva Celeste. Al final del todo, te encuentras con el esqueleto de Mewtwo. Si tienes el gen loco en la mochila, el esqueleto reaccionará, cobrará vida y te atacará. Es imposible de capturar, ya que las Pokéball siempre fallan. Y si logras vencerlo, conseguirás el fósil raro. ¿Sabes para qué sirve ese fósil?